46, 95, 60 Padre, ¿cómo está? Buen día Buenos días, muchas gracias por recibirme Muy contento y queriendo también transmitir a través de los medios de comunicación en este último viernes del año un saludo a todos y un deseo de bendición para el año que estamos por comenzar ¿Cómo termina? O si usted tuviera que hacer, digamos, una especie de balance de este 2017, lo que ha sido su paso por Varadero, desde su llegada hasta ahora, con distintas situaciones sociales que han ocurrido en la ciudad, ¿cuál sería para usted la definición de este cierre de año? Yo creo que tenemos que ser agradecidos y ver es algo muy uno de los cuatro fines de la oración es la acción de gracias, y es uno de los puntos que me parece que los cristianos tenemos que volver a poner en valor porque muchas veces nos acercamos a Dios solamente para pedir, cuando nos sentimos que nos faltan cosas, cuando nos sentimos incompletos y nos falta también hacer memoria, que era el bodo de rezar a los judíos antes de la llegada de Cristo el recordar los beneficios de Dios y creo que este fin de año sería bueno también que además de preocuparnos y tratar de tener una calidad efectiva para tratar de solucionar cada uno en su lugar en la sociedad los problemas los conflictos también ver todo lo que Dios nos regala este todo lo bueno que tenemos todo lo bueno que nos ocurrió durante el año y yo tengo un año que para mí fue un año muy bendecido por Dios con muchos problemas sí, es cierto también muchas afectivamente sin bronazos para mí haber dejado Zárate en su momento fue un momento que no me fue grato ¿Su familia está allá? fácil no, mi familia está en la ciudad de Buenos Aires pero bueno la comunidad de Zárate era mi primera parroquia como sacerdote párroco y había sido una parroquia es una parroquia que gracias a Dios se hizo una muy linda comunidad estaba con mucho crecimiento y estábamos a pocos días de celebrar los 100 años de Fátima las fiestas patronales preparando con mucho cariño toda la celebración y bueno me llegó la noticia de que el obispo necesitaba que viniera para Varadero así que tuve que dejar todo en las manos de Dios y comenzar con este nuevo desafío en esta ciudad tan bonita que es una también para mí fue un gran desafío porque soy un sacerdote más o menos de reciente ordenación tengo nueve años de sacerdote ya es una parroquia principal de ciudad con muchas capillas con muchos grupos ya funcionando y bueno llegar así medio a mitad de año sin tener demasiada previsión con muchos temores también de que por ahí no me fuera tan bien que la comunidad siempre aparece eso dice no pero es una comunidad difícil o que se yo esto lo otro y bueno y acá estamos y me siento muy muy bien me siento muy querido por el grupo de la parroquia hay mucha gente que trabaja muchísimo Dios quiera que podamos también el nuevo año crecer y tener nuevos proyectos pero yo creo que fue un año muy bendecido por Dios ¿ha notado el acercamiento de la comunidad a la parroquia? si yo no se son 7 meses es un tiempo ya como para poder evaluar mucha gente me dice que no se muy bien como eran las cosas antes porque yo había venido solamente a Varadero dos veces una vez fue justamente para la misa de los 400 años que se hizo ahí en la olla que estaba bajo el Cristo y bueno no conocía a nadie de Varadero no tenía amistades ni nada así que fue todo nuevo para mi y pero que se yo por ejemplo hay algunos eventos que fueron especialmente masivos o de gran participación y en general me parece tampoco yo soy no me persigo con el tema de los números ni creo que sea si hay algún éxito humano no creo que sea por mérito propio sino que los sacerdotes tenemos claro que el que hace la obra es Dios nosotros somos servidores que tratamos de poner nuestra mejor buena voluntad y nuestro tiempo y nuestro esfuerzo pero si alguien se acerca a Dios no es por nosotros sino porque Dios lo llama entonces no me preocupa la verdad que mucho me preocupa si de yo ser generoso con Dios y poder dedicarle cada día más toda mi vida y no quedarme apoltronado no conformarme conmigo mismo sino tratar de todos los días crecer en la entrega pero estoy contento y creo que sí que la gente ya más o menos los de la iglesia ya me aceptaron y bueno y ojalá que podamos traer a gente que está más en la periferia de la fe que no está tan en la práctica y que bueno que se pueda que se pueda acercar hay algo que usted dijo recién que tiene que ver con el acercamiento a Dios y nombró varias veces la palabra aceptación suya por parte de la comunidad de la parroquia ¿por qué? a veces le gusta no pero bueno estoy canalizando lo que usted acaba de decir no pero bueno en todo esto es como un matrimonio o sea la comunidad es a la que yo le ofrezco todo mi vida y mi amor también y ellos tienen que también los que ya están que por eso a veces es lo más difícil que los que ya están que vienen con con su sacerdote a veces por ahí que estaban muy acostumbrados a los sacerdotes que ya estaban antes y bueno tener que para ellos también así como para mí fue una gran simbronazo sentimental dejar a mi comunidad que no deja de ser aunque sea porque me lo manda el obispo y porque es para el bien de la iglesia y todos lo tenemos claro pero no deja de ser un momento de crisis interior abandonar a las personas con las que uno habitualmente se relacionaba no sé las familias de la catequesis los de cáritas y de un día para el otro que toda esa gente que era parte de tu vida ya no está más y están otros entonces este y bueno ellos tienen que aceptarme yo tengo que aceptar a veces puede pasar que el sacerdote va a disgusto entonces hasta que efectivamente se engancha con el nuevo desafío puede pasar un tiempo en que por ahí no no hay no hay conexión entonces a mí gracias a Dios no me pasó yo llegué al principio me costó un poquito pero después al poco tiempo ya este me acuerdo que al poco tiempo vino Pentecostés que hicimos la bicicleteada ahí me entusiasmé porque fueron muchos chicos después hicimos la quema de San Juan y después bueno las misas diarias se recuperaron muchas celebraciones que estaban perdidas en Baradero o hacía mucho tiempo no se realizaban no yo estoy contento me siento me siento feliz me siento pleno como sacerdote y conocí un montón de gente porque es una parroquia grande hay muchísimas familias que están relacionadas con la parroquia pero bueno ahora el desafío para mí es tratar de hacer llegar el mensaje de Jesús a personas que tal vez tienen muchos prejuicios con la iglesia católica que eso es mucho o prejuicios con la fe también hay gente que cree pero no quiere saber nada con la iglesia hay gente que directamente no cree y no quiere saber nada con Dios ni con ninguna iglesia entonces bueno esos son los a los que me gustaría tratar de poder llegar con el mensaje del evangelio que siempre es nuevo porque mucha gente piensa que ya que todo está escrito que el cura no me puede decir nada nuevo y sin embargo el cura no es nadie el que habla es Jesús y Jesús siempre nos nos sorprende a todos también a los periodistas si por supuesto por ejemplo usted habrá escuchado recién usted toma vacaciones si por derecho canónico nadie lo puede excepto jamás hubiese ocurrido una pregunta de esas características no pero en el derecho que es si está bien como le va a parar el chino el chino muy bien muy bien y la cuestión es que según el derecho cada bueno el evangelio dice que el que trabaja merece su su recompensa su salario hablando de de los sacerdotes y en el derecho se nos dice que uno puede podría llegar a tomarse no conozco ningún sacerdote que lo haga hasta un mes en el año de descanso pero es descanso no es vacaciones no es que yo por ejemplo en vacaciones sigo celebrando misa pero es tipo retiros digamos no no por ejemplo yo si Dios quiere tengo la posibilidad y espero poder hacerlo tengo un grupo de amigos que somos cuatro sacerdotes que tratamos siempre de tomarnos algunos días en el receso de invierno y en el de verano y la idea es irnos a un a un camping que 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 nos cobra muy barato en Bariloche y vamos a estar ahí unos este si Dios quiere unos diez días este en fines de enero principios de febrero y pero bueno cuando yo me voy de vacaciones lo que hago es celebramos misa es un grupo somos somos cinco en total sacerdote solo vamos a celebrar misa a la mañana después vamos a hacer caminatas por la montaña este a pasar el día así en conexión con la naturaleza rezamos juntos el rosario y bueno pasamos diez días mucho más relajados sin ninguna obligación concreta pero tampoco es que uno dice bueno vacaciones me voy claro este a Cancún a que a vivir la vida loca no no es que sigo teniendo las mismas las mismas obligaciones de celibato de pobreza de todo un lugarcito para mí para Pariloche no yo me puedo ir no de ninguna manera no son vacaciones la pregunta después una pregunta más si como no que con respeto siempre porque el amigo no me mira porque no sabe con que vamos a salir porque como hace el cura como hace en el verano que no se puede usar ropa oscura no no estoy obligado a usar siempre ropa negra de hecho hay sacerdotes que se visten de otros colores incluso muchas veces con ropa civil hoy la que la iglesia nos exija los sacerdotes es que llevemos siempre un signo de consagración y eso es muy amplio hay quien se pone simplemente un pin de una crucecita por ejemplo también depende mucho por ejemplo el padre Arturo no hace falta que se vista de sacerdote porque 61 años de sacerdote todo el mundo en el pueblo lo conoce y su signo es su presencia por ahí en las grandes ciudades es más importante que llevemos un signo porque también está bueno que en la sociedad actual que está tan a veces alejada de Dios los sacerdotes podamos ser signos visibles de que Dios sigue estando presente en nuestra sociedad a mi de hecho me pasó miles de veces justamente por estar vestido de sacerdote de tener gente que se me acerca a pedir la bendición a pedirme que rece por ellos hasta una vez me acuerdo que estaba en una estación de tren y una persona me dijo que había ido a la estación de tren con la intención de suicidarse y haberme visto a mi ahí que estaba justo rezando el rosario lo hizo desistir de eso entonces es muy fuerte el signo de consagración o el signo de Dios en nuestra sociedad Arlilo viste que las preguntas de la chino son preguntas profundas son profundas y la última esta que está con esto la rompo cuando yo me voy a ir unos días de vacaciones la realidad que ahí que nos vamos a hacer unas caminatas me he visto de ropa de deporte no voy vestido a la montaña por ejemplo está como hablando como muy íntimamente con el padre nunca lo habíamos escuchado hablar tan íntimamente que buen periodista estoy aprendiendo de borrar la última por ejemplo supongamos una hipótesis el padre Luca cumpleaños 9 de julio 9 de julio mira fecha patria cumplo 40 si Dios quiere el próximo año yo cuento un par de chistes bueno vos no podés ir a contar de esos chistes que contás acá bueno la fiesta el padre Luca cumpleaños invita a mucha gente muchos conocidos es decir hacerlo al aire libre pero el servicio meteorológico del Urejere dice que llueve ese día toro armado el padre hace cruceres no pero hay unas oraciones que sobre todo eran muy importantes en las zonas de viñedos yo tengo uno de estos curas con los que me voy de vacaciones no digo la relación de la cruz no no pero dos cosas primero hay oraciones que sobre todo en tiempos de cosellas o en tiempos importantes de la vida agraria muchas veces los por ejemplo este amigo que vive en Mendoza en una zona de viñedos hacen procesiones y oraciones bueno aquí con Santiago Apóstol el santo patrono de Baradero se ha hecho en momentos de sequía de sacar el santo a recorrer el radiocéntrico en procesión las campanas bendecidas de las iglesias una de las de las funciones que se las hace sonar también con oraciones propias pidiendo que alejen las tormentas sobre todo por todos los riesgos para la vida humana y después tanto la cruz de sal que por ahí hay que tener cuidado de no caer en un uso un poco así como supersticioso pero son sacramentales la sal la sal sagrada la sal bendita está en el profeta Isaías el uso de la sal como instrumento de bendición porque la sal justamente previene de la corrupción entonces está sacada de las sagradas escrituras y es un sacramental que de hecho justo ahora afuera del aire hablábamos de que ayer había sido la misa del padre Fabián y una de las cosas que se reparten en la misa del padre Fabián es agua bendita y sal consagrada y es muy bueno usarla pidiendo siempre con no con espíritu supersticioso no es que yo hago ritos para que Dios me dé sino es como un hijo con su padre que a través de los ritos pide su bendición su presencia pero no es que es como una cosa matemática o que digo tales palabras y es como un truco de magia y va a salir el conejo de la galera sino que todo es para pedir al señor su bendición y en ese sentido si se puede usar para pedir que se yo que no se supongamos un día antes de una fiesta hay una costumbre por ejemplo las que se casan de llevar una docena de huevos a las clarizas a las monjas clarizas y ellas rezan para que no llueve para que la fiesta se pueda realizar en armonía que ningún tío se ponga borracho claro Dalilo gracias no por favor estoy aprendiendo de Dalilo Galeana las preguntas profundas de los chinos yo no se si hubiese hecho semejantes preguntas pero bueno acá dice abrazo al padre Lucas una gran persona es un muy buen tipo y decirle que el año que viene me voy a casar no se que día del año pero me caso seguro el sabe quien soy saludos a todos Danilo y buen año para todos bueno dice que usted sabe quien es dice ahí no a ver espere que le muestro por la foto Fabián a ver ah si si Fabián es excelente persona ¿le salieron más calas de venir a Varadero? no no creo ¿no? al contrario porque dicen que las calas son porque uno a veces más problemas o no no problemas donde hay hombres hay problemas y también es una ilusión pretender que que no haya problemas o sea esto es lindo también ahora que estamos fin de año ¿no? no llenarse de tensiones y de preocupaciones y de pretender que todo sea perfecto porque eso nos angustia y eso no viene de Dios ¿no? hay que amar lo que tenemos con todas las dificultades mi familia es la mejor porque es la mía como la madre este es cierto cuando uno es chico dice mi mamá la más linda y es cierto aunque por ahí porque es nuestra porque es nuestra porque es la que Dios me regaló entonces también mi familia aprender a valorarla este no tener vergüenza de donde vengo este pedir para que cada día y con mi con mi aporte sea mejor familia ¿no? hay que dejar de lado un poco a veces la lupa para mirar los defectos ajenos y agarrar un espejo y mirarse uno y y ver en qué puedo cambiar yo para cambiar al otro porque todos podemos siempre dice nunca me puedo olvidar que me crié en un piso de tierra y la van bañándome en un fontón de chapa ¿eh? siempre su dicho cuando hablamos pero eso está bueno porque no es un recuerdo rencoroso sino un recuerdo agradecido sí, sí que después a uno es como que le da más fuerza de saber todo lo que ha logrado ¿no? exacto recordando de dónde venía pensemos que la sociedad de consumo trabaja siempre sobre la insatisfacción de la persona ¿no? y vivimos rodeados de propagandas de cosas que nos invitan a hacernos creer que si consumimos tal cosa tal producto vamos a ser más felices y juegan con eso y después también esa sociedad genera mucha insatisfacción en las personas a veces por ahí nuestros abuelos eran felices con ver a sus hijos jugar este porque habían venido de una guerra y habían perdido todo y nosotros a veces nos hacemos un drama terrible porque no le pueden comprar el último celular cuando capaz que ese último celular más que una ayuda es una es un problema para el chico ¿no? totalmente así que bueno no quiero tampoco yo me quedo todo el tiempo que quieras no yo agradezco enormemente que haya venido porque la verdad que me parece que para cerrar el año en la mejor manera en la mejor manera así que lo que quiero transmitir es esto que les deseo a todos de verdad y de todo corazón a todas las personas que en este momento me están escuchando nos están escuchando es que puedan llegar a este fin de año con sentimientos de gratitud mirando todo lo que Dios nos regaló haciendo un poco de introspección ver qué cosas me quitan la paz y buscar en Dios buscar que el nuevo año sea un año que nos encuentre más cerca de Dios más cerca de los valores que hacen hermosa nuestra sociedad que tenemos una sociedad hermosa pero a veces estamos peleados y sin necesidad a veces no significa que no podamos opinar distinto pero siempre buscando poner nuestro granito de arena para que todo salga mejor y bueno eso que el primero de enero es el día que la iglesia nos pide que recemos por la paz y que especialmente recuerda a la Virgen como madre de Dios así que a través de ella que descienda la bendición de la paz verdadera en todos los corazones de nuestra sociedad que podamos tener un nuevo año lleno de bendiciones de todo corazón gracias padre por haber venido y muy feliz año gracias igualmente el padre Lucas Martínez estuvo con nosotros aquí en la mañana de la radio ya venimos